Y que pasaría bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Mundo Carrera con el Madrid Y vamos a continuar, estamos hoy con el Madrid después de acabar el mercado de traspasos Y lo primero que vamos a hacer es ir con la selección holandesa, tenemos que cerrar la clasificación para... Para el Mundial o para la Eurocopa, no lo sé la verdad Estamos con la clasificación para algo, estamos ahora mismo liderando el grupo Con Italia a un punto, está cargando, está cargando O debería estar cargando, igual se ha quedado pillado, no lo sé Hola, vale, sí Aquí lo tenemos, la fase de clasificación para la Eurocopa, vale, para la Eurocopa que tendremos en 2024 En 2024 deberíamos tener la Eurocopa Veis ahí que estamos con un punto por encima de Italia Creo que es el primer partido que vamos a tener nosotros con la selección holandesa Creo que sí, creo que sí, que son los primeros partidos que tenemos Y bueno, pues ahí vemos que estamos un punto por encima de Italia Llevamos 8 partidos, son 10 en total, así que después de este parón pues estaremos clasificados Y precisamente tenemos un partido contra Italia Vamos con el 11 titular de la selección holandesa, vale, es este que he hecho Con Cielsen en portería Danfries, Van Eyck, The League, o The Light, Manasia Rosario, Frenkie de Jong, Domi, Van de Beek Arriba, Berwyn, Malen y Memphis, Depay Ese es el 11 que tenemos con la selección holandesa, el mejor 11 que podemos armar Con esa formación Y sin más, vamos contra la selección italiana de este partido Lo que acaba en empate a uno y que nos clasifica Como primeros, bueno no, nos queda el último partido Italia sigue un punto por debajo Pero pinta bien, pinta bien para nosotros Porque no creo que ninguna selección nos pueda hacer perder en la última jornada De todas formas creo que estamos clasificados Porque se clasifican los dos primeros Así que sí, en principio estamos clasificados A falta de lo que ocurre en la última jornada Lo que es bueno Y lo que nos va a permitir estar en esa Eurocopa Se preocupa que tendremos por supuesto aquí en el canal cuando llegue Estamos ahora mismo 4 puntos por encima de Suiza Así que sí, clasificados Clasificados, bien Ricky Busch, ¿qué pasa? Creo que una sesión es justo lo que necesito Claro, lo he puesto cedible porque ya ha empezado la temporada y se ha quedado sin sitio Y ojo, día 2 de septiembre Primera oferta por un jugador transferible Esto, pues es lo típico Es lo típico, que os voy a decir que no sepáis esto, ¿no? Se lo quiere llevar el Barça Se lo quiere llevar el Barça Voy a bajar esto porque no creo que vayan a pagar tanto Voy a bajarlo porque no creo que vayan a pagar tanto Vamos a pedir entre 125 y 105 Porque quiero venderlo Quiero venderlo, ¿vale? Quiero venderlo Y seguro que habrá algún club que pueda pagar 150 millones por mercandes de Ter Stegen Pero no parece que el Barça sea uno de ellos Bueno, pues si vendemos a Ter Stegen bien Y si seguimos vendiendo jugadores bien Porque al final es eso Si son jugadores transferibles tienen que salir O a mí me gustaría que saliesen Que fuesen saliendo del equipo Vamos a avanzar Tenemos un partido contra la selección de Gales Encima nos toca contra la última, ¿sabes? Hay oferta por Antonio Avancini Y no sé quién es Antonio Avancini Si se lo quieren llevar, que soy yo Ahora mismo a mí, Antonio Avancini Me está explotando más bien poco Niklas Sule Entre 100 y 120 Vamos a ver si paga No sé qué Pues el Manchester United La Juve no quiera su pagar Espero que el United sí pague Vale Selección de Gales Último partido de la fase de clasificación Zilson que, bueno, está recuperado Es un partido en casa Como locales Es un partido para disfrutar Para celebrar La clasificación como primeros Para esa Eurocopa Doblete de Malen Y un gol de penalti De Kupmeiner Y me pregunto ¿Por qué Kupmeiner? Medio centro defensivo suplente Marca Tira el penalti No lo sé Van Dijk tiene un partido de sanción Por acumulación de tarjetas Esa acumulación de tarjetas No va para la Eurocopa O no debería ir para la Eurocopa Pero esto es el FIFA Es posible que sí vaya para la Eurocopa O quizá para un amistoso Capaz de ir para un amistoso ¿De qué puso el Leverkusen? Ahora mismo no tiene sitio La cosa es Si yo vendo a Goretzka Sí tendrá sitio Pero es que estamos en septiembre Yo no sé si voy a vender a Goretzka Antes de que haga el mercado de invierno Es imposible saberlo Entonces yo de primeras Voy a aceptar la cesión de Ricky Puss Que ahora mismo es reserva Y ya después si voy a Goretzka Pues ya veremos a quién recuperamos Si a Ricky o a otro jugador Pero es que ahora mismo no No se le vino ¿Qué es que Villarreal estará preocupado? No lo sé Lo que sé es que volvemos ya con el Madrid Dejamos la selección a un lado Y tengo ganas Tengo ganas del Madrid De ganar Y de que empiece la Champions Y tiene que estar a punto ya De empezar la Champions Y tanto que está a punto Como lo que la tenemos aquí ya Besiktas, Chelsea Y Esparta de Moscú Joder que grupo Un grupo a priori bastante sencillo Me decís que no hago predicciones En la Europa League La Europa League es muy larga Si queréis ahora hacemos un vistazo rápido Pero vamos a hacer predicciones En la Champions Como siempre hacemos De mis dos equipos favoritos Para pasar a los octavos Grupo A Con el Imbic de Lyon Valle de Evercox En la H.O.I. Celtic Me parece uno de los grupos más flojos Diría que es el grupo más flojo Sin haber visto el resto Diría que es el grupo más flojo De la Champions Supongo que pasará el Lyon Y vaya el Evercox En no sé El Alaccio Quizá en la Europa League No sé La verdad es que es un grupo que Que me parece muy flojo Eso sí Bueno Manchester City Valencia Roma Shakhtar Donetsk City y Valencia Deberían pasar con la Roma El Europa League Manchester United Paris Saint Germain Anderlecht Locomotive de Moscú United PSG Pasarán a octavos Y voy a apostar por el Locomotive En Europa League Vamos a apostar por los rusos Grupo D Con la Juventus El Borussia Dortmund PSV Y Basilea Juventus y Borussia Dortmund Deberían pasar a octavos PSV A la Europa League Atlético de Madrid Liverpool Benfica CSK Lético de Liverpool Champions Benfica Europa League En nuestro grupo Nosotros y el Chelsea A la Champions Y ahora voy a apostar Por los turcos Tío Creo que el Besiktas Puede colarse En la Europa League Barcelona Leipzig Ajax Esparta de Praga Una pena que vaya a caer el Ajax En este grupo Pero tiene toda la pinta Que se irá a Europa League Con el Leipzig Que ya tuvo una buena participación En la Champions Pasando a octavos Junto al Barça Por último Bayern Inter de Milán Monaco Y diríamos que Bayern y el Inter Deberían pasar a octavos Con el Monaco En Con el Monaco En la Europa League Me damos la Europa League No en la Champions Me damos la Europa League Que siempre Bueno siempre no Pero me lo habéis dicho Que le he hecho un ojo Y aquí es menos nivel La verdad Bastante menos nivel Aquí pues Marsella-Braga Brujas-Salburgo Villarreal-Sanetien Aquí no hay muchas dudas La verdad Salke-Newcastle Deberían pasar en este grupo Sporting y Olympiacos Sí Nápoles Lille Bueno El Eintracht De Frankfurt Con el Porto Veo por aquí a Sevilla Que debería pasar Quizá el Galatasaray Pase por encima De Dinamo de Zagreb ¿No? Sí quizá Hoffenheim Y Arsenal En este grupo Y Tottenham debería pasar En este grupo Joder que grupo más flojo Tottenham Y Y a saber quién Acompañar Tottenham en este grupo Fiorentina Lo debería pasar por aquí El Feyenoord y el Vitoria Guimarães Se van a jugar esa Segunda plaza Y vamos por aquí también A la Real Sociedad Junto con el Milan En ese grupo En ese último grupo Del Europa League Vamos al partido Contra el Villarreal ¿Vale? Hemos visto un poco Del Europa League por encima Hemos hecho las predicciones De la Champions Y Jogic Luka No pasa nada No pasa nada Estamos todos contentos Con Luka Jogic Uno o dos Ganamos al Villarreal Con ese de Frenkie De Jong Y de Kylian Basfield La UEFA La UEFA La UEFA Por favor La UEFA Hola buenas Pongo en pantalla completa Porque No hace falta que lo diga Tío Estamos en la quinta temporada De Madrid Lo he repetido mil veces Que la cinemática de la UEFA Tiene copyright Y no puedo ponerla Y como tampoco se puede saltar Pues a ver Puedo parar el vídeo Puedo hacer un corte en el vídeo O puedo ponerme en pantalla completa Y para mí ahora mismo Es más rápido eso A de acuerdo Para la venta de 3x En 120 millones Y a Black Tres meses fuera ¿Esto qué es? Uf ¿Esto qué es? ¿Que me estaba vacilando el juego, tío? En serio Me estaba vacilando el juego Voy a vender a 3x Igualmente Porque no se iría hasta enero Pero Pero esto es tocar los huevos Esto es tocar los huevos Esto es tocar los huevos Esto está premeditado Esto está Premeditadísimo Es que Es que Es que Manda huevos Manda huevos Voy a hacer aquí un ajuste Un momento Porque no sé cómo vamos De presupuesto Estamos ahora mismo En 1.600 millones Teniendo a cero El presupuesto salarial Claro No quiero llegar a 2.000 millones O quiero ir con cuidado Si llevas 2.000 millones Porque el año pasado Cuando llegabas a 2.000 millones El presupuesto se te ponía en cero Claro Y estamos a punto de cerrar una venta Por 100 millones de sule Y otra por más de 100 millones Del Stegen Bueno, suele también por más de 100 millones Entonces hay que ir con cuidado Hay que ir con cuidado De no llegar a ese límite de 2.000 millones O de si llego Saber en qué momento voy a llegar Para Para intentar hacer algo Con Del Stegen Yo he pedido 120 Porque pensaba que el Barcelona Me iba a pagar Más de 120 Quiero decir Pero ya que estamos aquí Vamos a probar 150 quizá me han pasado 130 114 Vamos a ver No me puedes ofrecer menos Lo que me estabas ofreciendo antes Estamos tontos o lo que ¿Estamos tontos? Sí, estamos tontos Sí, estamos tontos Sí No sé qué preguntas hago Estoy preguntándole a ella Si son tontos Qué preguntas Qué preguntas que hago, ¿no? Qué preguntas tan obvias Pues nada Pues son tontos Son tontos Los traspasos a veces se buggean Pasan estas cosas Que Quieres pedir más Y lo que hacen es ofrecerte menos No sé si sentido Pero así funciona Así funciona Así funciona EA Sports Y Y así funcionan tantas y tantas cosas Del modo carrera Que están buggeadas Como por ejemplo El jugador ese que tenemos cedido En agentes libres Y hay gente que me ha preguntado ¿Cómo has hecho eso De ceder a jugador a agentes libres? No sé, yo no lo he hecho Si es un bug Si es un bug Yo no he cedido a los jugadores A agentes libres ¿Para qué? Sin agentes libres No puede jugar No puede hacer absolutamente nada Y encima no se acaba la cesión La cesión Si un jugador está cedido En agentes libres Es una cesión ilimitada Se queda ahí siempre Si tú cedes a un jugador Con 5 años de contrato Se queda 5 años cedido En agentes libres Va subiendo de media Pero no juega evidentemente Y no puede recuperarlo Bueno, sí Sí puede recuperarlo Pero no No vuelve No vuelve solo Solo no vuelve Si tú no lo recuperas Se queda permanentemente cedido En agentes libres Hasta que acaba contrato Y se queda libre Así funciona Así funciona Ea Spots Bueno, Ricky Puss Parece que puede salir cedido A Aleva y a Leverkusen Y Ter Stegen Pues Pues Ter Stegen Va a ser titular ¿Qué queréis que os diga? Ter Stegen va a ser titular Porque se ha lesionado A doblar tres meses Pues nada Pues Ter Stegen titular Maxim Dufres Va a ser el Portelo suplente Durante este Periodo De momento no lo voy a cambiar No lo veo necesario No quiero perder el tiempo Y si no van a jugar Los suplentes Pues para qué Perder el tiempo cambiando Si tenemos algo Un partido de suplentes Entonces ya sí Lo daremos ¿Cómo jugarás Sin goblar? Obre, al final Que falta un portero Te puede condicionar Pero te puede condicionar Te puede condicionar El resultado No te va a condicionar El estilo de juego No vas a cambiar El estilo de juego Por tener un portero u otro Ahora os andará El típico diciendo Que si tocas balón Con el portero Que si necesitas Un portero con buen pie Sí, a ver Eso sí Pero Pero por lo general El portero se dedica a parar No te va a influir Mucho en un estilo de juego Como puede influir Tu un centrocampista Bueno, que si está Real Madrid Vamos a Vamos a por el primer partido De la Champions Debut de la Champions Y quizá El momento en el que Luka Jovic Marque su primer gol simulado No lo sé El día que Jovic marque ¿Qué vamos a hacer? Lo vamos a celebrar aquí Por todo lo alto Vamos a montar una fiesta El día que Jovic marque Yo ya he perdido la cuenta De los partidos Que lleva Jovic Y no ha marcado ninguno Yo ya he perdido la cuenta Y como he perdido la cuenta Voy a recordarla Jovic lleva un total De 10 partidos Esta temporada Uno jugado ¿Vale? Es decir 9 simulados Lleva un total De 9 partidos simulados En 9 partidos simulados No ha marcado un solo gol Yo estoy dando datos Yo solo estoy dando datos En 9 partidos simulados Luka Jovic aún no ha marcado No he dicho ninguna mentira A estas alturas En 9 partidos simulados Kane llevaría 15 goles Perfectamente Perfectamente llevaría 15 goles Pero no los lleva Porque no está aquí El United si paga Lo que la Juve no quería Y tampoco me voy a calentar mucho A 120 millones A 120 millones Pero este que está vendido Y Sule parece Que también va a salir Últimamente estoy en una forma Bueno esta es una forma Sule que te queda poco aquí Te queda poquísimo Vale Sule que parece que se va a ir Partido contra el Girona Kulibaly que no va a llegar Kulibaly que no va a llegar Y el calendario como Como nos lo deja El calendario está bien El calendario está para El calendario está para sacar A los titulares Está para sacar a los titulares Ya contra la Real Sociedad Así que tengo un poco más de dudas Y Sule pues al final va a jugar Decía que no Pues si vas a jugar Pero por la elección de Kulibaly No por otra cosa Girona A ver Girona Que viene de perder Tres partidos seguidos Es el momento Al décimo partido simulado De que Jovic marque Digo yo Kimmich De Jong Y otros dos en Mbappé Mbappé es el que se está Hinchando a marcar Pero Jovic está Seco Jovic está Completamente seco Y Mbappé ahora mismo Con siete goles Es el pichichi de la liga Pues me alegro por Mbappé No me puedo alegrar Con Luka Jovic Porque no está siendo El sustituto de Harry Kane Esto tiene fácil solución Esto tiene fácil solución Facilísima Llega el mercado de invierno Pongo a Jovic transferible Ficho a Leroy Sané Sané en la izquierda Sancho en la derecha Y Mbappé en el medio La solución es facilísima Hay jugadores Del nivel de Jovic Que puedo fichar Esto ya sí Es tocarme los huevos Esto ya sí Es tocarme los huevos Se lesiona O Black Tres meses O cuatro meses Lo que sea Y ahora se lesiona Tres, tres, dos meses Esto ya es tocarme los huevos Esto ya es tocarme los huevos Me acabas de lesionar A los dos porteros De la plantilla Y esto ya sí Es tocarme los huevos Y como me has tocado los huevos Yo Entiéndolo mucho Voy a tocar los huevos A los Wolves Yo no tengo nada En contra de los Wolves ¿Vale? Absolutamente nada En contra de los Wolves Pero Vamos a ver No me voy a quedar Con Maxime Dufres De portero titular Con 82 y media Teniendo a Donnarumma Que puedo recuperarlo ¿Qué hago con este juego? De verdad ¿Qué hago con este juego? De verdad Pero es que ¿A qué viene esto? ¿A qué viene esto? He guardado Porque yo no sé Si puede perder aquí valor Conociendo a este juego Tío Este juego hace cosas muy raras No, no ha perdido valor Bueno Pues Donnarumma Que vuelve al equipo Esto es un regreso inesperado Pero Claro ¿Quién iba a esperar Que se lesionase Black Tres meses Y tres de en dos? Claro que eso no lo podía esperar Absolutamente nadie Porque no tiene sentido Que se hayan lesionados Estos dos jugadores Cinco meses Entre los dos Es que parece Es que parece coña Tío Es que esto parece de coña De verdad Es que esto parece de coña Que parece de coña Tío Que se me ha lesionado Tres meses a Black Y dos meses terrestre ¿Qué? Estamos tontos ¿O qué, tío? Pues eso es lo que hay Pues eso es lo que hay Y mientras se lesionan Los porteros Nuestro delantero No ha marcado Ni un solo gol A ver Jovic A ver Estamos en En septiembre todavía Estamos en septiembre todavía Jovic tiene de confianza Hasta el mes de enero Vale Jovic tiene de confianza Por mi parte Hasta el mes de enero Pero Tiene que empezar A facturar ya El Luka Jovic Tiene que empezar A facturar Ya Sule 120 millones Lo ha vendido Y Ricky Busch Cedido Al Bayer Leverkusen Buenas operaciones ambas Ricky no tenía minutos Solo no iba a tener minutos Y Y Sule tenía que venderlo Todo es posible No sé ni qué verlo No sé ni qué verlo No sé ni qué verlo Prancha de 5 victorias Espero que sean 6 Puede que juegue este partido Ahora lo vemos Sí, sí, sí Los hombres Estuvieron fantásticos Que sí Que sí Que no me cuentas tu vida Vale Real Sociedad A ver La Real Sociedad Cierto es que Es un equipo Es un equipo puntero Y tal Pero Sinceramente Es el momento De jugar con los suplentes Es el momento De jugar con los suplentes Este partido Vamos a ir con los suplentes A riesgo de perder el partido Y perder el liderato Pero Llevamos a las 5 jornadas 6 con esta En caso de perder Tenemos tiempo de remontar Sé que me estoy arriesgando A perder el partido Pero Pero bueno También podría pasar esto Gracias Gracias EA Por permitir A mis suplentes Ganar un partido En el que son clarísimamente favoritos Fede Valverde Y Gabriel Jesús Goleadores en este partido Frente a la Real Sociedad Los suplentes Dan la cara contra la Real Y suman 3 puntos importantes Porque yo ya Me estaba poniendo un poco malo aquí Con tanta lesión Tanta tontería Por cierto Gabriel Jesús Gabriel Jesús Saliendo desde el banquillo Primeros minutos de juego que tiene No ha jugado ni un partido completo Y Ha marcado gol Jovic A ver si aprendemos Eh Luka A ver si aprendemos Decía yo que Esperaba de Jovic 40 goles Que no esperaba Los 62 de Harry Kane Viendo el ritmo que lleva Espero que llegue a 10 goles Por lo menos Sinceramente Lo digo muy en serio Espero que por lo menos llegue a 10 goles Si es que acaba la temporada aquí Porque viendo Viendo lo que nos está ofreciendo Luka Jovic A mi me huele A mi me huele Que va a volar rápido Está dando asistencia Por lo menos Está aportando algo Está aportando Luka Jovic Algo al equipo Es que no ha dado Ni una sola asistencia Su valoración media Es de 7'1 Si nos vamos a Mbappé La del Mbappé Es de 8'4 O la de Van Dijk 7'6 7'9 La de Joshua Kimmich Que ya ha marcado Y ha dado asistencia O Casemiro también Ha dado asistencia Frenkie de Jong Pablo Dybala Sancho No tiene una mala valoración general Pero Si la comparas con el resto del once Si es mala Si es mala Está siendo el peor del equipo Pero de lejos En fin Segunda jornada de Champions Contra Chelsea en casa Gol de Van Dijk Gol de Andrew Robertson La defensa fiable McAllister que falla un penalti Ojo Alexis McAllister que falla Un penalti con el Chelsea 75 millones ha costado Al Chelsea Y Volvemos a Tener otro partido Sin gol de Luka Jovic Nos vamos a meter en octubre Y Luka Jovic aún no ha marcado Tres temporadas eh Tres temporadas Yo vais diciendo Venda Kane Usa Jovic Con el potencial dinámico Jovic El potencial dinámico Jovic Bueno ya soy el único equipo que ha conseguido Pleno de victorias Eso es bueno Eso me Me enorgullece Y tenemos un partido contra David Vamos a jugar el partido contra David Para acabar el episodio de hoy Y ya está Vamos a jugar suplentes Maxime Dufres ahí en la defensa En la portería perdón Y no sé Algún cambio que podamos hacer Pues mira Con este caso es un jugador que no me interesa A ver Que pues Simplemente Si no me interesa Para qué voy a utilizarlo Y Poco más Maguana tendrá minutos en la segunda parte Y ya está Y así nos vamos a quedar Pues nada Partido contra El Oviedo Estadio en Europa Vamos a por una victoria más Aquí estamos por enfrentarnos al Oviedo Séptima jornada de Liga El Oviedo en primera Y nosotros a por una victoria más Ojo Valverde En potencia Que se va a ir de defensa Que buen tiro raso Defende Valverde Que hacer primero Pues otra vez Valverde Llegando desde atrás Otra vez Valverde No le entra el defensa Pues otro gol de Valverde Se acabó la Primera parte No sé ni cuánto vamos al defensa 0-2 creo 2 2 diría Sí 0-2 Pues bueno Partido fácil de momento Molesta un poco el Sol la verdad Cuando estamos jugando en ese lado El campo Ahora me va a tocar La cara mía ahí Y va a ser bastante molesto Pero bueno Es lo que hay ¡Hombre! Ahora se me ha enganchado Antes se ha tirado igual Uno de los centrales Y sí que me ha cazado bien Se ha llevado balón Pero aquí no te ha llevado Aquí ha sido un penalti Clarísima gociar Y vamos a ver que lo tira Esa ha sido un partido duro El Oviedo está descendiendo muy bien Ese central de ahí Mier Supongo que se pronunciará Maier Está haciendo un partidazo Brutal Va Fabián al penalti Venga vale Venga sí ¿Quieres ir Fabián? Pues venga Fabián Lo voy a matar Lo voy a matar No Lo voy a marcar Pues sí Vamos a marcar 0-3 Gol de Fabián Ojo Maguana Como ha entrado Y como Saca la mano el portero Me ha marcado el gol Para hacer el tonto Con la falla atrás 1-3 El Oviedo El Oviedo Que me está dando más guerra Que muchos equipos De primera Es increíble Pues se ha acabado el partido Se va a acabar el partido El tiempo estaba cumplido ¿Por qué no has pitado? Se pita ahora tío Vale Da igual Hemos ganado el partido 1-3 Ganamos al Oviedo Bueno El Oviedo Puede sentirse orgulloso Del gran partido que ha hecho La verdad Me ha dado más problemas Que muchos de los equipos De primera Lo he dicho antes Lo vuelvo a repetir ahora Porque es verdad Porque es así Un Oviedo Que normalmente veis Que me domina En la posesión En esta ocasión No ha sido así En esta ocasión He sido yo el que ha dominado Pero es que el Oviedo Ha defendido un nivel Espectacular Partidazo de De uno de los jugadores De uno de los centrales De uno de los jugadores Voy a buscar aquí Este Ah que es el lateral derecho Pues a mi me da la sensación De que estaba jugando De central Tío lo de la batería Lo siento tío Que esté saliendo Todo el rato Pero Tengo los cargadores Y los mandos ya Un poco tocados Bueno Jorge Mier Mejor Como se pronuncia eso Partidazo Partidazo que ha hecho Ese jugador Igual me estoy equivocando Igual me estoy equivocando De jugador Pero yo diría que ha sido ese Es que ha hecho un partidazo Como Central A mi me da la sensación De que estaba jugando Al central Igual lo estoy confundiendo Yo con otro jugador Igual he visto yo Ese nombre Pensaba que era el central Pero Pero era el lateral Bueno No sé Valverde habría dado Y en el campo Alguna declaración al respecto Partidazo de Fede Valverde Increíble Seguimos prolongando la racha ¿Cuánto tiempo la podremos mantener? Pues me preocupa Ganar la liga No la racha Pero bueno La racha al final Va a llevar a que ganemos la liga ¿Pienes que el obviado Se ha sentido intimidado? No sé Ha hecho un gran partido Del obviado puedo decir Que ha hecho un gran partido Sin duda Me gustaría buscar No ya en serio Me gustaría buscar ahora Al jugador este del obviado A ver si me he confundido A mí me ha dado sensación De que ese jugador Estaba jugando de central Pero que no era central Pues oye No pasa nada A ver Igual es que tienen Apellidos parecidos No No puede ser Ah pues era este Era este No era No era Mayer Era este Benley Baxter Moll Era este Era este central Pues este ha hecho un partidazo Este jugador ha hecho un partidazo Brutal No sé si ojearlo No creo que sea bueno Pero Pero ahí queda el dato Ahí queda ese jugador Que sí Que lo voy a ojear Lo voy a meter en el centro de traspasos A este jugador No sé si lo voy a fichar Pero Pero vamos a meter en el centro de traspasos Porque me ha gustado mucho El partido que ha hecho Me ha dado bastantes problemas Defensivamente Ha defendido muy bien Es que ha defendido muy bien Ha estado muy muy sólido Atrás Y Y Y Lo vamos a ojear Lo vamos a ojear Por supuesto Pues no era este No era Mier Mayer O como sea Era este Era este Ha sido este Cedido a Oviedo Por el Bayern Leverkusen Pues igual es bueno Igual es bueno No lo sé Yo lo voy a ojear Lo voy a meter en el centro de traspasos Lo vamos a dejar ahí Y ya Ya lo veremos dentro de un tiempo Porque ese jugador Sin duda ha hecho Un gran partido Y Y bueno Merece al menos Un mínimo reconocimiento No estoy diciendo que lo vaya a fichar Pero Lo vamos a dejar ahí Lo vamos a dejar ahí en lista En fin Vamos a dejar este episodio por aquí ¿Vale? Espero que os haya gustado Si sabéis que si es así Pues podéis dejar un like Y nos vemos en la próxima cracks Adiós Chau